Música 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 Percibimos Música ¡Gracias! 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 Obispo Emérito, ¿un mensaje para la gente de Mercedes en este día tan especial? Bueno, el mensaje lo hemos dicho en la misa largamente, pero bueno, de igual modo, una gran bendición para ustedes, una muy feliz fiesta patronal y sabiendo que de verdad la Virgen nos quiere, nos cuida, está junto a nosotros, porque está profundamente unida a Cristo resucitado. Y entonces, que los cuide siempre en el seguimiento de Jesús y que los bendigan todos los proyectos y tareas que ustedes realizan para seguir adelante en la vida y con mucha esperanza, apoyándose siempre en los hermanos que nos dan una mano para seguir caminando juntos. La alegría de Dios, descienda sobre ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! Ahí está el Obispo Emérito Ricardo Pfeiffer, que deja este mensaje para la comunidad de Mercedes en este día tan especial como es hoy el día de nuestra patrona, la Virgen de las Mercedes. La imagen de la Virgen de las Mercedes ya ha ingresado al interior del templo parroquial y acompañado por el cura párroco Adolfo Gutiérrez, están acercándose aquí donde está la imagen de la Virgen, custodiadas por personal del Ejército Argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!